Pues nada, que nos vamos otra vez. Formendera estuvo de puta madre, pero lo cierto es que ahora va a molar mucho más. O por lo menos eso esperamos. Bueno, estoy de camino a recoger a Sarita, pero lo que vamos a hacer es nueve días. Me veis aquí un poquito cargado, pero bueno. Nueve días montando en moto sin parar por el norte de España, Gijón. Vamos a ir por el oeste, por Galicia. Luego vamos a ir bajando por Portugal hasta Oporto. Así que va a ser increíble y Sarita está, lleva dos días sin dormir. Así que voy a por ella a recogerla. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, no lo sé, por ahí. Según ella nos vamos a Burgos. Ah, sí, le he dicho a todo el mundo que íbamos a Burgos y me dice la gente ¿Vas a ver la catedral? Y yo no, porque llegaremos a las nueve de la noche. Y me dicen, pero sí, Burgos está a dos horas. Está al lado. Y nada, es que no vamos a Burgos. Vamos a León, pero bueno. Lleve, 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 lleve. Los dos, vamos a León. ¡Gracias! 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 Bueno, queridos... Me encanta porque vas a estar muy justo aquí arriba. Bueno, hemos hecho una paradita no técnica, pero necesaria porque tenemos unas vistas increíbles. Allí tenemos a algunas amigas de Zara. Y aquí tenemos a la vaca madre. La poca le chira. Hace un frío que te cagas. Os había prometido que os iba a enseñar cómo estaba la moto montada. Ahora es el momento. Espero que se vea. Esta maravilla son las maletas laterales, que no necesitan de ningún tipo de soporte porque van enganchadas por debajo del asiento. Esta maleta es la mía y aquella es la maleta de Iván. Y esta maravilla es la última adquisición. Aquí llevamos la toalla, las palas, los necesarios, que es lo que más pesa, y las toallas. Y luego tenemos la última maravilla. La maravilla. La maravilla. La maravilla. Estamos en Yúmedes y hay un supermerendero. Iván está comiendo. ¿Qué comes, Iván? Una manzana y cacahuetes. Luego os enseñamos nuestra comida, que son sobre todo latas de conserva. Y ya. Me tiene famélico. Famélico estoy. No como, no duermo, no descanso. En los huesos me estoy quedando. Primera playa, cerquita de Oviedo, de camino a Gijón. Tenemos un espécimen en peligro de extinción. Toda su familia ha quedado en Madrid. Y él se ha dado a la fuga. ¿Estás bien? Despierta, despierta. Es un cobarde. Se ha quedado dormidito y yo me he bañado en la playa. Pero qué, qué falsa eres. Pero qué falsa eres. Me he bañado tres veces en la playa. Tres. Y este ser no se ha movido porque ha visto algo que refleja. Pero si ese ha sido tú. Y no ha querido entrar al agua. Mentira. Media hora yo voy intentando y calpilando el hormido de pesado. Bueno. Están pescados. Aquí, Sarita con tienda. Hemos hecho... Bueno, vamos a quitarle todo el rollo al viajazo. Somos moteros. No hacemos la compra. Claro que sí. ¿Cuánto nos hemos gastado? Cinco euros. Cinco euros. Desayuno y comida incluido. Y vamos a desayunar como... Bueno, en realidad vamos a cenar. Con los últimos bochos. Ah, vamos a ir a cenar. Al Tierra Astur, se llama. Aguantar los próximos dos días. Bueno, que por cinco euros tienes. El desayuno. ¿No? Sí. Yogures con frutita. Y para comer tienes unos calamares en su pinta que al final no los hemos cogido. Hemos sortido pechuguitas de pollo. Sin nada. Es que es muy interesante. Escúchame, es interesante. Pechuguita de pollo. Solo pechuga de pollo y sal. No lleva más. Atún. Atún. Latas de atún. Maíz. Sí, sí, lo vamos a servir. Maíz y demás. Sardinas. Y sardinas súper ricas. Y luego, mañana compraremos una barrita de pan recién hecha. La pondremos ahí encima de las maletas laterales. Con la redecilla. Y con la redecilla que llevamos que nos salva la vida. Y ya tendremos todo para la comida. Y luego te comas. ¿Qué nos ha dicho el camarero Sara? Hemos pedido tres platos en el Cachopo, huevos rotos con picadillas y chipirones fritos. ¿Y qué ha dicho? Y ha dicho el camarero, mi deber es avisaros. Con el Cachopo y los chipirones vais bien. ¿Y qué hemos hecho? Decirle, somos de buen comer, señor. Y hemos pedido los tres platos. ¿Y? Y un segundo, tengo que hacer un inciso porque Sara no escarce, Sara escalza. Yo me descalzo y escalza. Vamos a ver cómo escalza. Mira cómo escalza. Brincalo, brincalo, brincalo. Ahí. Y brinca. Para arriba, para arriba, para arriba. Espera, espera, espera. Madre mía, qué disáster. Ya, 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 ya. Que no coma la cerveza. Qué burra es. Y ahora que hemos visto cómo no se escarza, vamos a ver cómo se escalcia bien. Escarcia. Escarcia bien. No entra. Igual es mala idea. Primera ronda. Acabada. Segunda. Última ronda. No creo que se vea nada. Último plato después de 20 minutos esperando a que trajes en el pero ojo al bicho que nos han traído. Dos manos. Este es el cuerpo de una derrotada. Mientras que yo me acabo toda la comida, Sara se deja medio cachopo. Un cuarto de cachopo. ¿Has comido bien? Espera en maflurri. No, de serio, vamos a ir a por un maflurri. No, vamos a poner un maflurri de Oreo. Yo me he sacado con Oreo y hay que probarlo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero está por encima de sus posibilidades. Aquí el Gajota se habla. Oiga, buenos días por la mañana. Día 3. Vamos a enseñaros los quehaceres de antes de subirnos a la moto. Bueno, ya hemos cargado todo el equipaje. Eso nos lo vamos a enseñar. Pero sí que os vamos a enseñar cómo Sarita me hace la trenza para que no se me ponga el pelo. Las trenzas son básicas. Pero que no sé hacerlas. Mira, yo gire. Quiero ver la cámara. A ver. Ahí. 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 ¿Ya? 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 Está preciosa. ¿Ya? Vamos a matarnos.